Dos vehículos volcados fue el saldo de un aparatoso choque registrado sobre Paseo de la República. Por fortuna, no hubo personas lesionadas de gravedad. El accidente se registró sobre la vía federal a la altura de Plaza Antea, cuando el conductor de un vehículo sedán impactó a una camioneta, ocasionando que ambas unidades volcaran derivado de la magnitud de la colisión, llevándose a su paso varios ejemplares de jacaranda del camellón divisor. Al lugar arribaron paramédicos, quienes valoraron a tres personas, tripulantes de ambos vehículos, quienes no requirieron traslado al hospital. Guardia Nacional tomó conocimiento del hecho de tránsito para el deslinde de responsabilidades. Para Noticias RTQ, Víctor Cabeza.